En el siguiente vídeo podremos ver cómo solicitar pertenecer al registro de grupos consolidados de innovación docente de nuestra universidad. Lo primero que tendremos que hacer es pinchar en este enlace para poder comenzar. Una vez en la sede electrónica, nos vamos a nuestro usuario de la universidad y ponemos nuestro usuario corto del correo y nuestra contraseña. Y le damos a acceder. Nos encontramos con tres pestañas diferenciadas. La primera pestaña es la aceptación, la aceptación del uso de la valija electrónica. Para ello, clicleamos aquí en la parte inferior. Para pasar a la siguiente pestaña, le damos a siguiente. Como podéis ver, por defecto salen nuestros datos personales y vinculación cumplimentada. Además, el tipo de unidad destinataria, el nombre de la unidad destinataria y el grupo destinatario. Estos datos que aparecen también cumplimentados son los que nos tenemos que fijar en el caso de que no aparezcan cumplimentados por defecto. Y para acceder a ellos debemos hacerlo a través de los desplegables que aparecen ahí. En cuanto a la descripción, pondremos algo como esto. Mediante la presente convocatoria solicito formar parte del registro de grupos consolidados de innovación docente. Una vez que tenemos esto cumplimentado, ya solo nos falta añadir los ficheros adjuntos como son la solicitud y la firma. Para agregar el primer fichero, que en este caso será la solicitud, damos a seleccionar archivo. Y dentro de nuestro disco, iremos a la carpeta donde tenemos guardada la solicitud del registro. Y le damos a abrir. Automáticamente aparece aquí adjuntada. Seguimos con el segundo documento y último que tenemos que adjuntar, que son las firmas de los participantes en el registro de grupo. Y nos vamos a seleccionar el fichero de firmas. Y le damos a aceptar. Ya tenemos los dos adjuntos. Ya solamente nos quedaría cumplimentar el campo de observaciones en el caso de que así lo conseguiremos. Nosotros no tenemos ninguna observación, por tanto ya le daríamos al siguiente y pasaríamos a la última pestaña. Llegamos a la pestaña finalizar. Y aquí nos indica si aceptamos notificaciones telemáticas. Que en el caso de que sí, le damos a que sí y nos aparecerá un correo electrónico o lo tendremos que cumplimentar. Y en el caso de que no, tendremos que cumplimentar los datos para que nos notifiquen por correo postal. Yo ahora le digo que sí, que quiero notificaciones y le doy a enviar. Con esto ya estaría la solicitud enviada. Y me aparece esta ventana donde puedo obtener e imprimir el documento donde me indica que mi solicitud se ha procesado correctamente, en la hora y el día indicado y con el siguiente número de registro y un código de verificación. Como has podido comprobar, el procedimiento electrónico para registro de grupos consolidados de innovación docente es muy sencillo. Solamente tienes que tener previamente preparado el documento de la solicitud correctamente cumplimentado, junto con otro documento de firmas. Una vez que lo tengas, dirígete a la página web que está indicado y cumplimenta la solicitud.